Muy buenas tardes, tengan compañeras y compañeros integrantes de esta decimosexta legislatura. Con el permiso de la mesa, me permito manifestar mi análisis y también la con base a lo que formamos esta iniciativa. La salud mental es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional y de las y los quintanarroenses también. Incluyéndola como una de las prioridades de las estrategias de salubridad general. Toda vez que existen factores de riesgo como la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la violencia y otros que han propiciado que los trastornos de salud mental entre la población general hayan incrementado. Esto es preocupante y estas cifras son preocupantes también para el Estado de Quintana Roo. A nivel federal, la planeación, supervisión y evaluación de los servicios de salud mental son mediante el modelo nacional Miguel Hidalgo. Esto ofrece una red de servicios con distintas alternativas de promoción de la salud mental, prevención, atención ambulatoria, hospitalización y reinserción social. Este modelo comunitario de atención otorga la mejor propuesta ante la necesidad de elevar los niveles de salud de la comunidad y promueve la gratuidad de los servicios de las instituciones públicas. Ahora bien, nuestro Estado, la Secretaría de Salud Estatal, a través de las Unidades de Especialidades Médicas del Centro Integral de la Salud Mental, brinda servicios gratuitos de atención psicológicas, psiquiátricas, de trabajo social y de promoción a la salud mental. Sin embargo, tales acciones no resultan suficientes al existir únicamente dos unidades de este tipo que atienden únicamente de manera ambulatoria a la población usuaria. Es muy importante mencionar que en caso de ser necesaria la hospitalización de las y los usuarios, deben ser trasladados a otras entidades federativas, como lo son los estados vecinos de Campeche y Yucatán. Pero ojo, no perdamos de vista que en caso del Estado de Campeche, por obvias razones, se ha limitado al ingreso de pacientes foráneos, mientras que el Estado de Yucatán ya dejó de recibir personas provenientes del Estado de Quintana Roo, dada la saturación de sus servicios. De acuerdo con cifras oficiales en materia de salud mental de nuestro Estado, anualmente se atiende aproximadamente a 50 mil quintanarroenses, siendo los trastornos de depresión, de ansiedad y esquizofrenia las afecciones con mayor prelevancia, incrementándose de esta manera constante, al menos en las tres últimas administraciones estatales. La propuesta que planteo a través del presente curso consiste fundamentalmente en establecer la obligación del Estado de contar con al menos un centro de hospitalario especializado en la atención de aquellos casos que ameriten la internación de los pacientes a efecto de lograr una mejor atención de los mismos, sin que sea necesario su traslado a otras entidades federativas. Y podríamos cuestionar si esta propuesta es viable en términos presupuestales. Pues déjenme decirles que sí, incluso atreviéndome a aludir, con base al análisis realizado en el momento de presentar este proyecto de iniciativa, que de acuerdo a las cifras oficiales durante el ejercicio fiscal del año 2020 específicamente para la atención de la salud mental, se contó con 17 psicólogos, 7 psiquiatras, 2 trabajadoras sociales y 2 enfermeras, distribuidos entre los UNEME, SISAME de Chetumal y Cancún, así como los centros de salud urbanos de las jurisdicciones sanitarias 1 y 2, siendo el caso que, del total de presupuesto de la salud mental, mismo que durante dicho periodo ascendió a la cantidad de 4.6 millones de pesos, el 12% fue destinado a las acciones operativas del programa de salud para realizar acciones de promoción a la salud mental y de prevención a los trastornos mentales, realizadas principalmente en los centros de salud, mientras que el resto del recurso, ojo, se utilizó por el pago de servicios otorgados por una clínica psiquiátrica para los nueve pacientes que por ordenamiento judicial son trasladados para su atención intrahospitalaria en su calidad penal de inimputables. Consecuentemente, y de aprobarse la presente propuesta, lejos de afectar las finanzas estatales, conllevaría la generación de ahorros significativos en el mediano plazo, toda vez que la construcción, equipamiento y operación de un centro hospitalario especializado en la salud mental, además de reducir los costos asociados a la atención de personas que por mandato de ley deben ser internadas a una institución de este tipo, liberaría recursos para la atención de otras acciones relacionadas, contribuyendo a tal suerte en el mejoramiento de la calidad de la vida de los pobladores en general. Dicho en otras palabras, la procedencia de la construcción y el equipamiento y operación de un centro hospitalario especializado en la salud mental se justifica a sí misma de manera natural, a efecto de dar congruencia normativa a la reciente aprobada por la legislatura, la ley de salud mental del Estado de Quintana Roo, misma que por obvias y evidentes razones se encontraba incompleta al carecer de una práctica del necesario último eslabón en la cadena operacional, tendiente al cumplimiento de su elevado objetivo, siendo y reitero que la presente acción legislativa de ninguna manera debe ser interpretada como una práctica o descalificación a dicha normatividad, sino que por el contrario, tan solo pretende complementar los alcances tomados en cuenta, además de la experiencia adquirida a raíz de su publicación. En conclusión, la suscrita considera que, como resultado obvio, la lectura de la presente mejora el marco jurídico vigente en nuestro Estado, resultando necesario llevar a cabo la reforma que se plantea. Esto no significa que la presente propuesta deba ser aprobada en los exactos términos que se plantea, pudiendo ser enriquecida por las y los legisladores de esta decimosexta legislatura. Compañeras y compañeros diputados, nuestro Estado merece contar con al menos un hospital psiquiátrico para aquellos casos que no pueden ser atendidos de manera ambulatoria, requiriendo el internamiento temporal de los pacientes, así como aquellas personas que por mandato judicial hayan sido declaradas imputables, inimputables penalmente. También es importante recalcarles que durante las caminatas en el Distrito 5 hemos recibido muchas denuncias para poder presentar esta ley y hoy la hacemos realidad. Muchas gracias, es cuanto.